¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, digo tardes porque apenas son las 2 de la tarde, estamos saludando a la Comisada Coluca México, estamos en compañía de... El señor Félix Esteban, el señor Félix, muchas gracias de estar aquí conmigo, por ejemplo, yo sí, qué gusto. Estar con la Comisada, no tenía idea de que vinieras acompañando aquí a Alejandro, pero no lo sabía. Oye, pero ¿por qué no es así? Me pones nervioso, yo también. ¿Eso nervioso por qué? No sé, porque solo que no violan. Son fotos, güey. Oye, pero sí, ¿qué relación tienes tú con los camiones? Son mi vida prácticamente de... me gusta el ambiente. Me gusta el ambiente, sí. ¿Qué edad tienes? 35 años. 35 años, la edad de... bueno, el año pasado tenía 35, que iba a decir que era el monedadero. Oye, ¿eres nativo de aquí de Coluca? Ahorita sí, o sea, vivo aquí en... un par de de aquí de Coluca. Pero yo soy más alfada de un solo. ¿Almateo Mosokilpan? ¿Almateo qué? Mosokilpan. ¿Almateo Mosokilpan? ¿Y te llevo a mis papás? Claro. ¿Y desde qué edad estás aquí? ¿Manejando? ¿Desde los 19 años? ¿Desde los 19 años? Señoras y señores, pues mucha gente dice que yo me colillo, que únicamente a mis amigos, a mis amas y amas y amas, los entrevistas, les hago una peliquita, les sacan dos fotos de dinero, ahí. También dicen que únicamente con ellos me dejo ver y ahí sí tienen razón. En el pasado yo tuve ciertos problemas que por revelar identidades, por revelar los homicidios y por revelar cosas personales, pues hubo personas que se metieron en la vida de uno, no, y eso no se vale. Entonces, desde entonces nos hemos mantenido un poco al margen, para poder tener contacto yo con alguien. Entonces, primero, pues un buen chateo, un buen tiempo y que se gana mi conciencia y tú ya me entrevistaste. Yo, yo a ti no te conocía. Me imagino que tú a mí sí, porque tú hagas con los garces, ven la foto, los videos, y todo el mundo. Sí. Y, este, bueno, alguna vez pensaste que ibas a estar aquí, pues, no quiero que se oiga así, no quiero que se piense que soy una celebridad, ni un personaje importante ni nada. Pero en algún momento pensaste que íbamos a estar aquí, toqueando, en la oficina de aeropuerto, aquí en la ciudad de Pobreza. A lo mejor aquí no, pero en otro lado sí. No, claro sí. Pero alguna vez pensaste que me fuéramos a ver. Pues, desde que fuimos a Mérida la primera vez, andabas ahí en Villahermosa, aquí andabas. Pero no se hizo la obra. No se hizo. Andábamos en Torreón últimamente, en Juárez, en día que estabas en Torreón, tampoco no se pudo. Tampoco no se pudo, pero hoy aquí me de donde nos fuimos, a ver. Sin planear. Nos vino a visitar a la choricera. ¿Por qué le dicen la choricera a Toluca? ¿Por el choricero? Pero, clícalo, clícalo, pues, es mucho como albureado, así que, pues, oye. Es el, ¿cuál es prácticamente la comida típica la quiero colocar? El chorizo. Por eso, me imagino que andes a uno de uno haciendo un chorizo. Sí. Esto tendríamos que verlo. Oye, y ahora sí, apóquémonos a lo que estamos haciendo. ¿Te dijiste que te llamabas cómo? Félix. Félix. Y que empezaste a conducir a los 19 años. Alguien atrás de ti, papás, hermanos, abuelos, tíos, anteriores a tu generación. ¿Conducto el camino? No, no. ¿Eres el primero? Sí. ¿Cómo se dio? Bueno, o antes de los 19 años, tú ya, Luis, ya habías pensado ser conductor de camiones cuando estuvieras, cuando estuvieras, cuando estuvieras, cuando estuvieras, una persona, ¿verdad? Anteriormente ando de monos también, ¿de caracito? ¿De caracito? ¿De caracito? ¿De caracito? ¿De caracito? ¿De caracito? Ah, sí, no. ¿Sí? Ahí fue cuando, perdón, antes de, pero anteriormente no tienen ningún tipo de interés, ¿no? Entonces los urbanos fue el medio con el cual te relacionaste. Fue cercamente. ¿A qué le tenías con andares a los urbanos? ¿10 años? ¿3 años. ¿Qué andabas haciendo en ese entonces ahí con ellos? Ayudándote a limpiar los carros. A limpiar los carros. Ya fue poco a poco, me hicieron el corredor. Es de chavallar. ¿Los conocías a ellos o llegaste simplemente en su sitio y te quedaban en el juego? ¿O ya conocías a vos? Decimos, decimos, aquí atrás, dame, este, llévame contigo. Ahí te he hecho la mano a limpiar tu carro. Ajá. A lo que tú me mandes, sale. Y así poco a poco. Y después, ya nos sentaron los formadores. Sale, te trabajaste poco de mañana. Se dan en su vienda, así. ¿Y trabajabas legalmente o no? Sí. ¿No queda buena vez con los estudiantes? ¡No más! ¡No, no, no, no! Se temoró la policía, no la nada. ¿Fue normal? Sí, claro. ¿Qué? Perdonen el riesgo, señores, pero estamos frente a una vía de circulación. Entonces, pasan los carros y las motos. Ya ve que hay quienes preocupan que los escapes estén abiertos y aprovechan todo eso. Aunque, pues, afecta a nosotros, afecta a la cámara. Pero, pues, no, lo estamos haciendo en un lugar público. Próximamente vamos a adquirir unos micrófonos inalámbricos. Ahora sí ya podamos tener una comunicación bastante positiva directamente con la cámara. Fíjate que eso que estás comentando es algo que va a servir a muchas personas. Aunque realmente no es lo que quieren. Ellos quieren aprender a conducir, ya sea, caminos de pisaje, más que nada, generalmente a la carga, que es lo que me dicen a mí. Pero, pues, no saben ni cómo. Entonces, de alguna manera u otra, el transporte urbano aquí en la ciudad te sirvió de algo, ¿no? Sí. Porque, pues, conociste las rutas, conociste prácticamente todo el atrás, ¿sí? Te enseñaste a cobrar. Entonces, aprendiste esa barrera y parece que no puede acabar con la eficiencia del transporte urbano también. Algo bien así. ¿Y luego, qué pasó? Entonces, ya anduve un tipo así, y ya sé, poco a poco aquí, viendo. Y oye, ¿para qué? ¿Ese pedal, para qué es? ¿Y este de acá para qué? Ahí va poco a poco, ¿vieron? Este es el freno y ese es el acelerador. Y así, poquito a poquito. Así, llévatelo. En la terracería, donde hay todavía terracería. ¿T Había gente o no había gente? O gente. ¿Y qué pensabas tú? O sea, ¿no te ponían nerviosa la gente? Al principio, sí. La pongo. Al principio. ¡Saludos! Nos están viendo que estamos grabando en los cabines. Y bueno, pues, saludamos, ¿no? Al principio, sí. Sí, al principio, sí. Y ya después, ya no tenía mentira. Y no hubo gente que le parqueara o que le entraba. No hubo gente que le parqueara o que le parqueara o que le parqueara. No hubo gente que le parqueara o que le parqueara. Y yo era el único que había compuesto. Yo hubo gente que le parqueara. Sí, bueno. No, no sé, no. Ya tenía aquí como 17 ya. Y el chalillo tenía como unos 10, 11 años. ¿Y el chalillo? Miren, mamá, mamá. Si son un niño, ¿no? Ya se acabó, ¿no? También con un niño como yo. Y sobre todo porque tenía tan chiquito. Oye, peluchín, bueno, ya, aprendiste a conducir. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en los urbanos? 14 años, 14 años. Acá hay 15, 16, ¿eh? ¿Y tenías a la solución por darle el transporte o tu vida a estar ahí en el transporte? Pues, en un tiempo siento mi... Tu negocio. Tu negocio, pero ubicarle al corraño. ¿En el autobús? Ajá, en el pasaje también. En el pasaje también, pero después ya no. Ya no. No pasa la carga. ¿Cómo fue que hiciste el link, pues, eh? O sea, ¿tenías contactos conocidos o cómo fue? Con un compadre que tengo, trabajaba con ellos. ¿Con ellos trabajaba? Sí, trabajaba. Ah. Ya después me dijo, si te cargan, ¿no? Pero para México no me la sé muy bien. Le digo, tú sabes que no me la sé muy bien. Pero así que me pongo... Lo que sea, le digo, ya sí. O sea, ya sí dice, mientras, porque mandó el tiempo de Chalán. El que aprendí a estar también a... La ruta, sí, claro. Sí, claro. ¿Con qué te mandó de Chalán? Con mi compadre. Quien es tu compadre. ¿Te llamaste a Lecerril? Y le dicen cómo. Ángel. ¡Salo para Ángel! ¿Saltar o casado? ¿Quién, él o yo? Los dos. Pero yo no me refiero a él. No, no, yo no me refiero a él. ¿Casado? ¿Casado? ¿Tienes manejos en las redes sociales? No. Nada. Nada de la cibernética. Ya tiene más. Tú no eres cibernético y ya estás aquí en los videos mientras leamos cachimbole. Bueno, entonces ya te estuvieron echando protenudas de Chalán, canvuesas, tengo una ruta de todo esto. ¿Y qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí, te gustó. Acacimbole. Sí. ¿Tú usan algún especial, algún efectivo que quieras encontrar? ¿Alguien que en aquel entonces, aunque sea metafóricamente, se echa le ganas, pelado? No, pues. Bye. Bye. Bueno, pues. Ah, espérate, 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 que nada. Bueno. Ahora ya eres todo un conductor profesional. Dices que eres el primero en tu familia que conduce camiones y empezaba a conducirlos pidiéndole ayuda a un compañero que trabajaba en el transporte urbano. Fue ahí como te fuiste metiendo en este medio. Ahora, gracias a tu compadre que trabajó con el corporativo Garza, a resequienes transportes. Me imagino que eso ha abierto tus ideas para que de alguna manera, u otra, puedas ayudar o aconsejar a las personas que quieran aprender a conocer camiones y que no saben cómo acercarse a un emperador o que no saben y no tienen la más mínima idea de cómo empezar. Por tus propias palabras, dinos, o cómo lo harías tú. Ya, si yo fuera, bueno, no yo, porque eso ya me puse hace rato, pero vamos a suponer que tú quieres poner con el sistema, ahora sí, no tienes ningún parque, o sea, no te diría. Parece que no, pero hasta limpiando vidrios en la gasolinera, si hay alguien, hay alguna persona que constantemente pese por aquí por la sovisera Y tú estás limpiando vidrios en una gasolina, ¿te gusta la manera en que limpias los vidrios? Te puede invitar a manejar, te puede aprender. No va a manejar, pero sí que dé la vuelta con él y que andes dando el rol, ¿no? Y tal vez a lo mejor eso te puede dar las posibilidades a aprender a conducirlo. ¿Qué te parecen las escuelas de manejo que hay actualmente ahora? Pues yo no creo que he hecho escuela nada más, pero con la... La escuela, ¿no? La vida. La vida. Mi escuela que he hecho. Me gusta alguna vez que alguien quiera mandar a alguien para mi familia. ¿Cómo se llaman? No digas apellido, nomás tienes nombre. Nada más para la familia Esteban. Para la familia Esteban, nada más. Nada más. Para chingales, nada más. No tienes amigos, ¿por qué? Bastantes, sí, acá. A ver, pues, ¿empiezas? Para el amigo Alejandro. Para el amigo, el fugitivo. Y otro para mi hermano. ¿Y tu hermano quién es? Roberto. Luego, ¿continúas? Pues nada más, no hay mucha familia, hay muchos amigos. Ya, se acaban. Yo pensé que tenemos esa mitad. No, conozco muchos, pero... Son culeros. En la cama y en la cárcel, se le conocen los amigos. Señores y señores, muchas gracias por ver mi video. Gracias por sintonizar el canal de Inputo con la guillomaceta que corresponde al canal del Reino Cachimeros de Corazón. Estamos presentes en las redes sociales. Tenemos una página en la red social de Facebook que pueden localizar los Reinos Cachimeros de Corazón. Y mi cuenta personal en Facebook es Ingenieros en Adelación Terrestre. Ya me olvidó tu nombre. Félix, 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 gracias por estar aquí conmigo. Gracias por estarnos compartiendo tus conocimientos. Y pues bueno, esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que nos estemos viendo, pues ya sea aquí en la Churicera o en cualquier otro lado de la República. ¿Félix? Muchas gracias, Félix. ¡Hasta luego!